En Ronda Política, VER PARA CREER Wanchag, 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 esperemos que superen sus múltiples dificultades. Esta semana hubo de todo, regidores en vacancia, cámaras que no funcionan y vendedoras de comidas que buscan una oportunidad de negocio. Si pues, visitamos el super comedor Wanchino y nos hace recordar los viejos tiempos de Jaxaparo y Aledaños. ¿A esto le podemos llamar modernidad? ¿Ajá? Las autoridades no solo están para erradicar el comercio informal, sino para dar soluciones a la problemática regional, en este caso distrital. Esperemos que el nuevo gerente municipal ponga sus buenos oficios, porque falta mucha chamba por el otrora Distrito Jardín. Las antenas de telefonía celular nuevamente se han convertido en un dolor de cabeza. Los de Rosaspata se rayaron e hicieron que esta antenita deje de operar, aunque no sabemos si ha sido por unas cuantas horas o días. Esta vez nos fuimos a dar unas vueltecitas por Santiago querido y encontramos unas enormes torres, herencia aún de los falaces y mentirosos que pasaron por el sillón municipal y que llenaron de radiofrecuencia el distrito. Y San Fermín, con los brazos cruzados. En otras ciudades, a estos mamotretos también se los planifica, pero aquí nuestros consejos municipales están discutiendo banalidades, como ¿cuándo saldrá la última de Condorito? Es increíble. Municipales. Ambulantes hoy, proletarios hoy. Uy uy uy, ¿está escasa la chamba o es que el comercio ambulatorio volvió a tomar las calles del centro? Tremenda tarea para los municipales. Lamentablemente, mientras crece la población, no crece la infraestructura. En los últimos 10 años que recordemos, no se ha construido ni un solo centro de comercio en el Cusco. Todo es informal, como el caso de Ticatica, toda una estafa y el centro comercial. Mientras ahora se está anunciando con bombos y platillos, un nuevo mall. Por supuesto, muy diferente al mall Molino. ¡Ah! Esperemos le dé solución al comercio ambulatorio. El colmo de los colmos. 11 de la mañana. Y estos huayacoles felices de la vida, tomando sus anchas en plena vía pública. Lo peor, algunos de estos son menores de edad, como este triste parroquiano que se durmió de tanto alcohol en el cuerpo. Cae la policía y al pobre lo dejan al abandono. Ahí están sus amigotes, los amigos de ocasión, con el trago patas. Y cuando viene la policía, sálvese quien pueda. Nuestra juventud y el alcohol. Tremendo reto para los padres de familia y las autoridades. Los golosineros, ordenaditos, con sus cochecitos, etcétera, etcétera. Todos pensábamos que eran formales. Hasta que descubrimos en su última reunión y asamblea, donde recién aparecieron los documentos originales. Estos trabajaban como ambulantes. ¿O es que su junta directiva no estaba operando adecuadamente? Ay, ay, ay. En todos sitios se cuecen habas. A más de 10 años de trabajar sin papeles, en regla, ahora los golosineros por fin tienen un documento.